hola muy buenas noches a todos gracias por conectarse una vez más a este live de la media hora climática un programa creado por clima la para hablar de diferentes temas sobre ambiente y cambio climático hoy un invitado muy especial él es jack farín él es productor ejecutivo gerente del documental expedición triunfa administrar meses con especialización en mercadeo de la universidad de afit y tiene una maestría en estudios ambientales enfocado a la ecología política de la universidad de george de toronto canadá hoy el tema es muy especial porque trata sobre un problema que se viene digamos evidenciando desde hace un par de años pero que quisiéramos que ya que nos cuenten por qué existe hoy un documental está jugando un documental para poder proteger un posible problema inmenso que podría afectar tanto a los bosques como a los ecosistemas marinos y terrestres que existen hoy en el golfo de tribuga un espacio un espacio ecosistémico muy importante en la zona de nuestro pacífico colombiano específicamente en nuki en el departamento del choco bueno ya cuéntanos un poco de ti cuéntanos cuáles son los antecedentes de este proyecto de pronto un abrebocas a por qué estamos hoy acá contigo tocando este tema bueno buenas tardes buenas noches a todos sí como una sección triunfa expresión triunfa fue es un movimiento urbano primero que todo o sea se han juntado un montón de personas pero nace con dos de mis socios en el proyecto con felipe ms y cancista costa que una relación muy cercana con la zona y tenían una obsesión por ir a una montaña altísima que haya que como de 600 metros al frente del mar y conocerla y yendo a ese pico se dieron cuenta que sin lugar había que salvarlo que había una amenaza en este momento de unas maderas canadienses y volvieron con la idea de hacer un documental y organizar una expedición con científicos botánicos geólogos a ese cerro y empezaron a rodar el proyecto a grabar y después se acercaron a nosotros y ahí fue que nos fuimos juntando y se fue juntando gente y se fue juntando gente y hoy en día no sé cuántas personas más vinculadas a expedición triunfa somos como los principales somos como siete personas pero es un movimiento ciudadano que busca a través de documental mostrarle al mundo lo que se perdería si construyen un puerto en el en el golfo de triunfa hay un poco para contextualizar la digamos que este proyecto inicia para mostrar la riqueza ambiental que existe allí o porque ya conocían que el que los de hecho los pasados gobiernos porque no es sólo de éste tenían una intención de crear un puerto mira varias varios temas el primero es que no queríamos llegar a ser no lo planteamos para que hacemos un documental que compare a triunfa con buena aventura esa es la historia que nosotros queremos contar decidimos no hacer no contar lo malo sino contar lo bueno y como nosotros no sabemos porque en este país no se sabe qué puede pasar siempre dijimos que esto tenía que ser un documento que quedara de evidencia independiente estamos tratando de que no se haga pero en el caso que se haga que se pueda como evidenciar lo que se perdió por haber hecho ese puerto eso es como la idea vale entonces ya está llegando más gente también para que se unan estamos hablando sobre el posible proyecto y desarrollo de este puerto tribuga y para eso está ya farina aquí para contarnos un poco también de qué trata el documental que va a evidenciar el antes y el durante de lo que hasta este momento va ese proyecto que aún no se ha llevado a cabo pero que probablemente pueda llegar a darse entonces ya con este preámbulo quisiera preguntarte un poco para ya irnos hasta allá hasta ese pacífico colombiano que es realmente hermoso y único no sólo para colombia sino para el planeta cuéntanos un poquito exactamente en el tema geográfico donde está localizado en qué municipio del departamento del chocó pues el municipio el núcleo comprende desde uruguay pues arriba llegando al al parque nacional de utría hasta abajo hasta cabo corrientes que hace parte como el movimiento del pueblo que hay se llamaron sí y hay que a cabo corrientes y ahí comprende hay varias encenadas pero el golfo va desde allá desde esos dos lugares qué comunidades están allá alrededor de este golfo que está pues por supuesto en al lado del océano que están las comunidades afro que están supremamente bien organizadas increíblemente organizadas han han logrado como plantear sus propios modelos de desarrollo lograron crear un plan de ordenamiento como el de rm y que es el distrito regional de manejo integrado para el tema de la pesca tienen su consejo comunitario los rizcales y las comunidades son en vera dovida que están como cerca de los ríos porque la mayoría de los como de los pueblos están hacia el frente del mar y tienes unos ríos espectaculares de agua cristalina y cuando vas andando por ellos llegas a comunidades en vera que también hay comunidades grandes y que manejan muy bien su cultura y que se relacionan muy bien entre los afros y los indígenas intercambian plátanos yuca arroz y esto es tan pescado y así sucesivamente sea un trueque muy bonito todavía en la zona maravilloso yo quisiera entonces ya entrar en contexto digamos para que nos cuentes cómo empieza este proyecto cuál es la intención que tiene el gobierno en este momento y cómo empieza la idea de de por qué escoger precisamente este punto de colombia para crear lo que sería el segundo puerto marítimo más importante para el país mira todo esto pues esto es una idea que está desde los 30 era la idea de sacar de entre antioquia y el eca petero tener una salida al pacífico antioquia sobre todo lograr unir ese urabad antioqueño cierto esa idea siguió en los cincuenta volvió a empezar pero no se reactivó inclusive yo tenía por aquí un dato que que esto en el año 2000 fue que se lleva como un arquitecto que se llamaba darío pardo misas que fue la persona que creó el plan arquímides que fue el proyecto donde nace o el plan arquímides de unir como al eje cafetero a través de esa carretera y las ánimas nace en ese momento con la llegada del presidente uribe puede salir al gobierno se trata durante su gobierno de hacer el puerto pero no se había consolidado nada muere un poquito en el gobierno de guanmano de santos y se revive ahora en el gobierno del presidente duque hay que decir una cosa como lo ha dicho uno de los como de las personas que participó en el proyecto andrés osorio que es ingeniero portuario el profesor de oceanografía de la universidad nacional y él fue asesor del parquímides en algún momento y él siempre ha dicho sea es un punto de esta ingeniería es un lugar perfecto para hacer un puerto o sea las aguas son aguas profundas de más o menos 20 metros de profundidad que pueden recibir esos buques post panamax nuevos por los que ampliaron el canal de panamá faltan sólo como 57 kilómetros para unir la carretera ánima nuki o sea estamos a 57 kilómetros de unir los con el eje cafetero entonces esa es como la idea es un lugar si lo miras desde el punto de vista de ingeniería es un lugar que se presta perfectamente para hacer eso ese es el interés tener un puerto de aguas profundas aprovechar la alianza del pacífico aprovechar que el pacífico está moviendo pues desde china y de todos estos mercados el 60 por ciento pues como de la del comercio mundial entonces esa es como la idea ya otra cosa es hablar del medio ambiente que ahí entramos nosotros a discutir y también pues precisamente este grupo de conservacionistas y científicos que se unieron para esto supongo yo ahí es por digamos ahí entramos al contexto ambiental y es desde tu perspectiva y desde todo el trabajo que han hecho con este documental qué observaciones tienen de manera general en cuanto a esas posibles afectaciones a los ecosistemas tanto ambientales como terrestres porque además bueno después de eso te preguntaré cuál es la relación entre estos estas posibles afectaciones con la misma comunidad que lo rodea porque al final una afectación ambiental está completamente relacionada con las afectaciones que se puedan dar socialmente entonces si quieres empecemos como por eso que ustedes han investigado y que posiblemente pueda afectarnos a especies muy específicas en esta zona del pacífico algo que tengas en el rato y creas pertinente contar pues mira voy a hablar muy general porque por supuesto yo no soy el investigador entonces no no en mi son expertos pero como les decía nosotros en expedición tribuca hicimos tres expediciones y llevamos diferentes tuvimos unos grupos multidisciplinarios desde ingenieros forestales expertos en manglares biólogos marinos serpetólogos geólogos oceanógrafos todo lo que tú quieras se llevó entonces ellos muchos ya venían haciendo una investigación de mucho tiempo maría josé sanín que es bióloga de la universidad ses es experta en palmas y lleva mucho tiempo hacer eso ya mucho tiempo trabajando ya ha encontrado una cantidad de especies endémicas ha encontrado cómo cambia las plantas por ejemplo en esa montaña que te mencionaba en el cerro ánano a ciertas a cierta altura que eso no pasa sino en alturas gigantes en los andes que ya se generan como los mismos cambios en las plantas pues en el ánano cosas súper diversas que te puede encontrar en encontramos especies nuevas de insectos después de nuevas de reptiles cosas como lo que tenía antes cuando estábamos hablando hace dos años alguien pescó un pez sierra el pez sierra el pez sierra es el pez más amenazado del planeta entonces en este momento estamos en una labor con personas de allá de la zona se donaron unas go pros y unas cosas para que los pelados puedan empezar a cuando cuando pescan o cuando estén haciendo algo empezar a buscar el pez sierra para tratar de proteger su propia zona que te cuento que pronto una de las una de las más de las investigaciones más más profundas fue la que hicieron natalia botelló y que recibe que llevan investigando a las patinas probadas en ese lugar durante mucho tiempo nosotros estuvimos con ellas en la expedición y ellas hicieron unas menciones de sonido los resultados ya los tenemos yo puedo dar como poco de lo que conozco porque es un resultado científico del tema inclusive lo hemos entregado a unos congresistas que nos ayudan a nosotros con con esta lucha en contra del puerto y ellas dicen que con solamente con el sonido de la construcción del puerto las ballenas no volverían entonces los defensores del puerto dicen mucho pero cómo hacer pero es que usted en en tumaco y en buenaventura se puede ver las ballenas claro que sí pero tiene que poner una lancha ya arrancar mar adentro para para verlas pasar en cambio y lo que pasa ya es increíble porque vos estás en la playa y las ves vos te metes a caretear y estás oyendo las las ballenas o sea estás viéndolas con sus crías estás viendo las de los vallenatos eso es una cosa única lo igual los delfines entonces ellas con este tema de sonido dicen que además otro montón de especies se perderían en un rango de espacio y en el otro rango muchas clarían desorientadas por el sonido y que estamos hablando que no ha entrado un barco al golf entonces afectaciones hay todas las que quieras y el puerto de pronto los argumentos no va a extender un poquito en esta pregunta por ejemplo uno de los temas más delicados es la conservación de los manglares ellos han dicho hay más o menos entre 1500 y 1600 hectáreas de manglar todos sabemos que el manglar es la salacuna de todas las especies marinas de la mayoría de la que come la gente o sea es que crecen los peces entonces cuál es cuál es el tema con eso que ellos dicen no es que nosotros sólo vamos a destruir la mitad del manglar entonces nosotros allá con la profesoría ligia orrego y con andrés osorio hablábamos de los flujos de la naturaleza ellos decían es imposible decir que sólo vas a afectar la mitad del manglar porque es que en el momento en el que vos cortes la mitad del equilibrio entre el agua dulce y del agua salada se va a cambiar entonces tarde que temprano el otro manglar va a morir también entonces cuántas aves se perderían para no hablar solamente de los peces del manglar viven ellos ustedes han aprendido a manejar el manglar a sembrar de nuevo lo que utilizan a mantener un tema de sostenibilidad con el manglar porque muchos utilizan su madera para cocinar pero saben que mangle pueden cortar y que más que no cuál es el blanco cuál es el negro ellos lo saben separar saben que pueden sacar pues ya entonces sería la afectación es total que ahí te digo como la conexión con la comunidad la pesca artesanal ellos ya se organizaron con el distrito de manejo integrado y ellos tienen una una filosofía de pesca artesanal que le da comida a los hoteles a los turistas a ellos mismos entonces imagínate lo que podría pasar si se pierde la masa como la biomasa de especies ahí o sea sería una cosa si digamos y tú estás hablando de los ecosistemas marinos puntualmente o los posibles también daños que se darían no sé cómo estos también están interrelacionados con los terrestres no sé si hay algo en cuanto a la investigación que han podido hacer hasta el momento en cuanto a esos ecosistemas terrestres circundantes que también están en la zona que mira el manglar es la conexión entre los dos entre los otros mundos entre el océano y la selva por supuesto que se afectaría pero yo le quiero dejar un mensaje a la gente como mi primer mensaje es que que ha sido de expedición tribunal que ha buscado es que empecemos a investigar a cada diego carreños a uno de los de los biólogos marinos que ayer dio una charla sobre el tiburón es muy buena diego decía el peligro de esto es que si desvías en el puerto ni siquiera vamos a saber que perdimos no sabemos no hay un inventario de peces ni hay un inventario del bosque ni hay un inventario de animales apenas estamos empezando a investigar allá sabes que es lo más peligroso del tema con el bosque la construcción de la carretera eso es lo peor que le puede pasar a la selva y eso no estamos hablando de datos científicos porque como te digo no te los puedo dar porque no soy experto pero en el momento en el que tú cortes el flujo otra vez y entres permitas que entre la civilización de nosotros allá imagínate lo que podría pasar con la deforestación minería ilegal cultivos ilícitos todas las cosas casa de fauna silvestre todo eso solamente estamos hablando de la carretera o sea el flujo de gente podríamos tener en el amazonas digamos no es muy distinto el escenario que podemos tener aquí es donde tribugar se convierte en uno de esos paraísos por eso hay que protegerlo como para eso porque sus comunidades han sido capaces de reinventarse sin la ayuda del estado y hacer sus propios proyectos productivos y y hay ecoguías en los manglares y hay gente que ayudan un montón de cosas y hay extracción de aceite y extracción de alba y niña y ellos han logrado como hacer un montón de cosas sin la ayuda por el abandono del estado porque ellos casi que lo único o sea que pienso yo es mi opinión la mía no necesitan un modelo de desarrollo así sino que les ayuden con hospitales con ese tipo de cosas pero como todas partes hay gente a favor del puerto hay gente en contra del puerto en la comunidad yo te hablo desde lo que pensamos nosotros y desde la protección de un lugar que es totalmente bien que las comunidades vienen en equilibrio con el medio ambiente y que pienso que el mundo entero no colombia el mundo entero debería proteger ya que quisiera que nos contaras ya que ustedes estuvieron allá y creería yo que las comunidades no están de acuerdo con este proyecto es creo que obvio pero de pronto ellas que no han podido tener voz y que no están acá en este momento pudiéndonos contar qué opinan cuéntanos un poquito de pronto que has oído de ellos de manera general que pueden decir sobre esto es que no me atrevo porque es que yo no soy la voz de ellos me entiendes en ese punto si prefiero no decir nada ellos tienen una representación que se llama el consejo comunitario de los riscales que tiene una persona supremamente proactiva que se llama a risa mismo que era harry es un abogado y es una persona demasiado letrada en estos temas jurídicos ha defendido y los puntos de su comunidad y es muy difícil como de mi parte decirte que que piensan ellos o que no piensan ellos porque si sé que hay personas que están a favor por supuesto y hay personas que están en contra entonces yo como que me abstengo de opinar como por por lo que ellos ellos sienten pues y opinan bueno no hay ningún problema entonces ya entremos muy puntualmente como a la iniciativa de ustedes y ya el documental en sí tú eres el director el productor ejecutivo y gerente de esto cuéntanos cuál es el objetivo principal de esta apuesta de este documental cuánto tiempo llevan en esto en general cuántas personas han participado cuéntanos de manera general mira empezaron francisco y felipe como te digo y ahí nos sumamos louis y yo después mariana y david que son de otra productora que se llama coral estudio entonces nosotros fuimos como el eje como los que arrancamos y también tenemos nosotros que es una empresa de buceo que también es como y ahora ahora se han sumado que no los quiero dejar afuera joaquín que es la persona que está haciendo el diseño en la colorización y se me da el nombre en ese momento que está haciendo la música original espectacular entonces esos somos los socios principales del proyecto camilo posada perdón que me olvido el nombre y camilo y nosotros somos el eje central pero se ha sumado un montrón de gente en esta preocupación pues por hacer esto el objetivo como te decía es sencillo es visibilizar qué es lo que está pasando allá y visibilizar ese lugar tan espectacular para que no se pierda y la película es un esfuerzo por sumar gente hoy expedición tribunal te lo digo a mí me llegan llamadas de expedición tribunal todos los días de hace poquito de una bióloga en bogotá me dijo necesito conectarme con alguien que yo quiero hacer un proyecto con la universidad de cornel y las aves en los manglares de tribunal claro que sí le conecto tenga y eso se va sumando y se va sumando y se va sumando gente en temas de bonos de carbono en temas de en este momento hay un proyecto sobre el cobit que hizo la bolivariana con la nacional y la universidad barrio de escocia que todo eso nació por los profesores que nosotros llevamos allá entonces ya expedición tribunal es una cosa grande es un movimiento ciudadano como te digo del cual como el único objetivo es proteger ese paraíso que tenemos los colombianos en qué estado está el documental ya lo van a publicar ya va a salir cuéntanos en qué estado está si el documental está en este momento en colorización en barcelona lo están colombiano porque vos sabes que esto es una cosa de diferentes viajes cámaras personas entonces la colorización es supremamente importante y el diseño sonoro ya estamos trabajando en el diseño sonoro y en la música original la idea es que esté listo por año en un mes en un mes y medio de área está listo documental bueno ya muchísimas gracias por toda esta información yo quisiera de pronto ya cerrar con dos cosas que nos contarás un poquito y si tienes conocimiento de eso en qué estado está el proceso digamos frente al gobierno en este momento eso en que va un poco para saber y comentarles a todos los que nos están viendo y nos van a ver después de los que no pudieron estar hoy acá y lo vean después este live como cuál es el estado en este momento de ese proceso toda parafrasear a iván marulanda que dijo alguna vez que no nos preocupáramos más por eso que ese ese proyecto estaba muerto yo pienso que no sé que está quieto pero cuéntanos cuál es el estado lo que pasa es que se han presentado hay una hay una cosa que se llama la garantía de seriedad que exige la agencia nacional de infraestructura y ellos no han podido conseguir eso y sin esa necesidad sin esa garantía no hay manera de que aquí ni es sea ningún socio ha podido como los inversionistas han podido conseguir esa esa garantía de seriedad del año por ejemplo eso es una obstrucción al proceso grande y la segunda ellos han presentado algo que se llama el de agua el diagnóstico ambiental de alternativas que es probarle a la que ese porque ese es el lugar donde se tiene que hacer el puerto y no en ningún otro y ellos no han pasado ni siquiera ser esa fase en la agencia nacional de licencias ambientales si lograran pasar esa esa fase seguiría ya al estudio de impacto ambiental pero por ahora están en ese y no lo han podido no lo han podido surtir y tampoco de garantía de seriedad de la ANI entonces desde ese punto de vista yo pienso que uno tiene que bajar la guardia pero sí siento que la agencia nacional de licencias ambientales ha sido como yo siento que ellos ya sienten que tienen los ojos de todo colombia pero es una decisión importante y hay hay congresistas encima y hay organizaciones no gubernamentales y ellos han sido rigurosos porque se los han rechazado ya y ellos han tenido que volverlo a presentar entonces yo no creo que ellos vayan a desistir de la idea del proyecto y nosotros seguiremos como pendientes de que no de que no suceda desde todos los puntos de vista desde todas las personas de alianza nuki puesto no toda la gente que está alrededor de este movimiento pues de tratar de parar el puerto porque ya que entonces si se puede concluir digamos este proyecto del documental es casi que una suma a la posibilidad de prevenir y demostrar los posibles impactos que podría llegar a tener el golfo si se llegara a efectuar este proyecto en tribuna pues más que los impactos nosotros tocamos el tema del puerto un de una manera como no es como el eje principal del del documental como te digo el documental está hecho para mostrarle al pueblo colombiano y al mundo es el lugar tan maravilloso que tenemos allá entonces el puerto si se menciona claro que se menciona pero no es el objetivo del documental entonces eso eso es el objetivo es mostrar la belleza lo hermoso que es eso la belleza de sus gentes de sus comunidades de sus pueblos eso es como lo importante bueno jack pues nada muchísimas gracias por por todo por toda esta información por habernos acompañado hoy y quisiera que enviaras finalmente un mensaje a los jóvenes que son básicamente nuestro público principal no el único pero sí el principal porque deberíamos preocuparnos por por el golfo y por ver este documental porque es importante poderlo ver no porque se va para los que no lo conocen se van a enamorar y los invitó a que vayan eso es como el mensaje número uno porque es un lugar maravilloso mágico que nos va a atrapar para el resto de sus vidas pero mi mensaje va más a a lo que nosotros logramos con expedición triunca y lo que hemos hecho de montar exposiciones de fotos en el congreso de de participar en debates en cosas o sea yo mi mi motivación lo que yo les quiero decir a las personas jóvenes o las personas que se quieren involucrar en estos en estas cosas es que es un paso a la vez o sea tienen una lucha tienen una idea quieren salvar algo tienen algo que les motiva a proteger en este país den el primer paso que después saldan el segundo después el tercero después el cuarto y cuando menos piensan tienen una cosa hicieron algo grande atrévanse a asominar y atrévanse a luchar y atrévanse a proteger lo que es importante en la vida el agua el aire la naturaleza nosotros lo logramos y lo estamos haciendo yo pienso que todo el mundo lo puede hacer perfecto te parece bien si al final de este la colocas ahí en en el post de este vídeo un link donde podamos ir viendo me contabas que tienen un canal en youtube para poder lo que se ha trabajado hasta el momento y puedes esperar tú sabes en cuánto tiempo podríamos ya llegar a ver el documental más o menos los temas de distribución son muy complicados porque mira el sueño de nosotros para ser sincero y le he hecho una pula en los canales nacionales es a nosotros lo que más nos importa es que la gente lo vea o sea yo no quiero un oscar por esto ni nosotros estamos buscando un reconocimiento y si está en netflix espectacular y si está en amazon prime también pero yo necesito es que lo vean los colombianos o sea el sendero de la anaconda lo vieron no sé seis millones de personas siete ese es el sueño de nosotros que los colombianos vean el documental entonces ese es el primer objetivo de nosotros que ojalá lo podamos mover en televisión nacional y después vamos donde se va a distribuir pero esa es la idea ok ya perfecto entonces pues deja de hacer link ahorita aquí en el en el vídeo y pues nada muchísimas gracias hay una sola pregunta y me dicen cómo se puede sumar cómo nos podemos sumar a este proyecto no sé si hay de alguna manera que se pueda la gente sumar a esto pues expedición de lugar ya está prácticamente terminado pero desde aquí podemos dirigirlas hacia lo que quieran hacer o sea lo que yo te decía ahorita había una bióloga que quería trabajar con pájaros con aves marinas en los manglares de triuncada yo la conecte con las personas que lo podía hacer otra persona estamos con un proyecto hay un proyecto súper bonito de unas tenedoras que están haciendo unos tapabocas de unos protectores pues allá cocidos por ellos no sé qué y hay una empresa privada que llegó por nosotros allá a poderse conectar con ellos y donó unas telas entonces nosotros nos podemos llevar a donde quieran llevar con la zona los guiamos y los conectamos con las personas que son el documental que ya no hay nada que hacer pero 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 proteger triunfar estamos abiertos a ayudarle a la persona perfecto ya pues nada muchísimas gracias nuevamente esperamos les haya gustado este nuevo capítulo de la media hora climática y la próxima vez estaremos hablando en temas de energía renovables ya de verdad gracias y a tu equipo por estar hoy acá con nosotros nos veremos pronto también para poder contar más sobre este proyecto y cuando esté el documental poderlo promocionar gracias a todos gracias